Mi nombre es Yuditza Mejía, soy trabajadora social de la unidad de consulta externa de enfermedades. Voy a hablarles sobre la adherencia, tomando siempre en cuenta que hay que respetar lo que el médico refiera. Todo el paciente pues debe de cumplir con la toma de medicamento para tener una calidad de vida. Es acá donde nosotros como trabajadoras sociales orientamos al paciente para que cumpla con la toma del medicamento, que asista a sus citas médicas, que no falte a sus laboratorios, ya que con base a esto el médico podrá evaluar cómo se encuentran sus resultados recientemente, si hay necesidad pues de hacer algún cambio de medicamento, si hay que evaluar o considerar si él necesita pues retirar también ciertos medicamentos. Es acá pues la importancia de reforzar pues la adherencia para que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Asimismo tenemos, hemos encontrado las causas de la no adherencia, que el paciente pues falta a sus citas médicas, tiene miedo por los efectos secundarios que el medicamento le vaya a ocasionar. Hemos tenido también casos en los que les orientan algunos otros pacientes de que no deben de tomar ciertos medicamentos por el tipo o clase o efectos secundarios que ellos han tenido. Asimismo tenemos pacientes que olvidan tomarse el medicamento, no cumplen con sus horarios. Se les da también la libertad de que ellos elijan qué horario se adecua a su rutina diaria para que puedan tomarse el medicamento y así pues tener una mejor adherencia. Tenemos también pacientes que son acompañados por sus familiares porque muchas veces se ven con ciertas limitaciones para poder tomarse los medicamentos. Entonces sí requieren de que el familiar constantemente esté apoyándoles para la toma del medicamento. Tenemos también pacientes que dejan de asistir totalmente a las diferentes unidades, sin embargo es importante que le den continuidad a cada uno de su tratamiento, ya que a veces no es una sola enfermedad, sino que tienen diferentes enfermedades crónicas y es importante darle esta continuidad para mejorar su calidad de vida. ¿Cómo mejorar la adherencia? Tener un horario según la rutina diaria, elijan un horario que se adecue, ya que muchas veces por cuestiones de trabajo, por las actividades diarias, dejan o olvidan tomarse su medicamento, usen alarmas en el teléfono, algún reloj que tengan ustedes disponible, programen las alarmas para tomarse el medicamento y así continuar con la adherencia. Tener un calendario, anotar mañana, tarde y noche, incluso identifiquen los medicamentos con el nombre, porque muchas veces solo los identificamos por color, la pastillita de color rosada, amarilla, blanca, pero realmente no sabemos el nombre del medicamento y cuando estamos en la consulta, no sabemos realmente qué medicamento es el que estamos tomando y a veces tenemos diferentes enfermedades crónicas que confundimos los medicamentos para poderlos tomar realmente como debería. Informar al médico si tienen algún problema, algún efecto secundario, en cada cita ustedes pueden hablar con su médico, hacerles ver qué síntomas han tenido y si esto pues es normal, él lo va a indicar y si ya estos pues continúan estos efectos, el médico también va a ir evaluando constantemente para hacer algún cambio si fuese necesario. Si no se han realizado sus laboratorios, porque hemos tenido pacientes que dicen yo sí me tomo el medicamento, cuando realmente los resultados arrojan lo contrario y cuando vienen a la evaluación aseguran de que sí se toman el medicamento y cuando ya se hace la consejería o la entrevista el paciente realmente ha dejado de tomarlo por diferentes situaciones, muchas veces porque se encuentran en estado de depresión, muchas veces porque ha fallecido algún familiar y están en esa etapa de duelo, han abandonado el tratamiento. Hay la importancia de que ustedes hablen con el médico y aseguren que realmente se están tomando el medicamento para que él pueda realizar la evaluación correspondiente. En la parte de abajo de pantalla va a aparecer un número también telefónico de WhatsApp para que ustedes hagan sus consultas o si ustedes faltaron a una cita médica puedan ustedes ahí sí que mandar un mensajito y poderles apoyar en reprogramar alguna cita médica o alguna duda que ustedes tengan. Este WhatsApp es únicamente para la unidad de consulta externa de enfermedades que hemos tenido la necesidad de aperturar este número telefónico para que ustedes puedan ser atendidos. Otra de las recomendaciones que podemos dar es que el paciente no venda su medicamento porque muchas veces por necesidades económicas, porque tienen la facilidad de ofrecer los medicamentos, los venden y no saben el daño que se están haciendo porque no están teniendo esta adherencia que realmente deberían. Entonces, recomendación, no vendan su medicamento, no regalen el medicamento y tómenlo tal y como el médico se los ha indicado.